Armado de bastidor para plafón corrido. Un plafón es un techo falso que sirve para Dar un mejor acabado a una losa. Reducir la altura de entrepiso. Ocultar instalaciones. Los tipos de plafón más utilizados son Corrido. Es el que presenta una superficie lisa en toda el área y la estructura que lo sostiene no es visible. Reticular. Reticular. Se conforma de módulos apoyados en una estructura visible. A continuación, verás la manera de conformar y colocar el bastidor para plafón corrido. Ya que tienes el trazo de la altura a la que debe quedar el plafón, como primer paso, instala el ángulo de amarre en los muros perimetrales. El tipo de anclaje dependerá de la composición del muro. Para madera y yeso, usa tornillos tipo S de una pulgada. Para tabique o concreto, utiliza taquetes de plástico y tornillos de un cuarto de pulgada por dos de largo. También puedes usar anclas expansivas. Marca en el muro y en el techo real la ubicación que tendrá la canaleta de carga y el canal listón. La primera canaleta debe estar a 15 centímetros del muro perimetral. Las siguientes deben tener una separación no mayor a 1.22 metros. La separación de los canales listón no debe ser mayor a 61 centímetros. En cada intersección de trazos, coloca un anclaje. Este puede ser una armella o un ángulo colgante. Para fijar las armellas en el concreto, perfora con el taladro y usa taquetes de plástico. Si se trata de yeso o madera, basta con atornillarlas. Cuando uses ángulos colgantes, fíjalos en el concreto con taquetes de plástico y tornillos. Para madera y yeso, solo utiliza tornillos. Para la suspensión del plafón, utiliza alambre galvanizado calibre 12. Corta tramos de un metro. Ténsalos usando un taladro. Amarra un extremo a la broca. Pide a otra persona que lo estire. Enciende y apaga el taladro dos o tres veces. Eso será suficiente para que obtengan resistencia. Corta tramos de una longitud igual al espacio entre el techo real y el plafón, más 40 centímetros. Inserta 2.5 centímetros en el ojal del colgante y amarra con tres vueltas. Sujeta las canaletas de carga en las puntas de los alambres, haciendo un gancho. Cuando sea necesario unir dos canaletas de carga, corta el alma de una de ellas 20 centímetros y únela con la otra. Para colocar los canales listón perpendiculares a las canaletas de carga, sujeta cada canal con las pinzas de presión y fíjalos al ángulo de amarre con los tornillos para metal. La separación de los canales no debe ser mayor a 61 centímetros. Si necesitas unir dos canales, repite los pasos que seguiste para la canaleta de carga. Amarra los cruces de canaleta de carga y canal listón con alambre galvanizado. Si este es calibre 16, da una vuelta. Si es calibre 18, con dos vueltas. Asegúrate que el amarre quede a un costado o por arriba del canal para que no abulte la instalación del panel de yeso. Ya que amarraste todos los cruces, verifica que las canaletas estén niveladas. Cuando ya lo estén, amárralas con los colgantes, dando tres vueltas en 2.5 centímetros del alambre. Ahora ya puedes comenzar con la colocación de los paneles de yeso. Toma en cuenta que cualquier instalación adicional, como la eléctrica o la sanitaria, debe tener su propio soporte, ya que un bastidor para plafón no está diseñado para soportarlas.